Siento el aroma de otro año que se da, hoy no llueve, pero gotea, yo no espero el ventajar Hoy son de tu ladrillo, pajarillo, si tu trino, no me aferro a lo divino, mucho menos me mercino Llevo a mi familia conmigo, llevo a los muertos, ya lo digo, a mi abuelo fallecido Cuídame de la falsedad y la crueldad, el asombro y la maldad que existe en la ciudad Con mi parlante y mi guitarra, el micrófono dispara tal como lo hacía la violeta barra Música ambulante, andante, navegante, con un flujo bajo pero a la vez brillante De la calle mi desplante, elimino a Giles por rescate, parte por parte, doy punto parte Con mi hermana no te metas, anda contarte, que tu acto no se contradiga con tu arte Fuego y ceniza, derrame a los espejos, se trizan, suelta el hielo, esa amarga pena La batalla espera, ya no se puede llevar una vida próspera, la desigualdad desáspera Un arco camino, si tan solo supiera, soy pluma que flota ligera Ni siquiera sé lo que me espera, me abro un camino, falsedad, esquivo Desde el alma escribo, realidad muy vivo, llena que siente o menguante No hay mal que cantando no espante, el cielo se viste de intenso Tampoco recente, siente como va este verso, melodías de universo Tampoco recente, siente como va este verso No habrá en la ventana, yo si no me duerzo Música real Que alimente su alma Música real Música real Música real Música real ¡Gracias! ¡Gracias! Siento mi corazón atento Cada vez se siente un ser Con toda seguridad Cada vez se siente más real ¡Gracias! ¡Gracias! Este tema va a salir pronto Va a salir un video clima Así que ahí atentos Ahí por la Mirazol lo grabamos Ahora... Tírese el precipitadamente Daniela, ¿dónde estás? Gracias por vacilar al tío Este tema que vamos a tirar ahora Lo hice hace un tiempo Cuando me fui a Santiago a estudiar Y vi que todo iba tan rápido Y no lo podía soportar Así que ahí va el precipitadamente Ahí va el tema Ahí va el tema ¿Tú vieron? ¿Tú vieron? Bueno, si no se puede Hacemos otro Es uno que está en el C Que dice precipitadamente Aguanten los cabros de San Sebastián Que están ahí en la calle Manifestándose Manifestándose por Muy... ¡Primera vez! ¡Primera vez! ¡Primera vez! ¡Primera vez! Y ahora sí. ¡Oh, oh, 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 yey, yey! ¡Oh, oh, oh, yey, yey! ¡Oh, oh, oh, yey, yey! ¡Oh, oh, oh, yey, yey! Sobremensamiento, la vida un experimento Poco aire y poca vida, nada toma a su medida Concretar, quimizar y empezar Me trajeron a un lugar que muchos quieren imitar Siempre gritan, inertes, ejemplifican Al no diferenciarse el corazón no aplica Esencia cílica, química, tóxica, aterriza Levanta la mirada, el asfalto te hipnotiza Oh, 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 yeah, yeah ¿Sabes cómo cantar por tu voz? La bala Oh, 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 yeah, yeah Cuídos y gritos todo el día y constantemente Así que no va a actuar Desimitadamente ya Cuídos y gritos todo el día y constantemente Así que no va a actuar Desimitadamente ya Tanto agitado, cero intención Deja ya de ser una invitación Recallar a la misma de siempre Reper el futuro bueno Para cuando siempre es, oh, yeah Cambia la perspectiva, existen miles de maneras De vivir hacia la vida Falso leo, dimensión a placa a placa Cada uno en su medida y tus problemas Oh, 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 yeah, yeah A ver cómo dice Oh, 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 yeah, yeah Cuídos y gritos todo el día y constantemente Así que no va a actuar Así que no va a actuar Desimitadamente ya Cuídos y gritos todo el día y constantemente Así que no va a actuar Desimitadamente ya No, 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 no No, no, no Silenciar Andronimo a salvar nuestro mar Sinónimo a levantarse con el viento Y a pelear, decepciones que opinan sin fundamento Momentos traen el pasado a mi lado siento Me alejé físicamente pero el alma siempre ha estado Mi familia, mi huerto y mi gente nunca me ha dejado Ruidos y gritos, todo el día y constantemente es así